Ah, a ver, tantito chícharo. No nos gustó. Qué rico chicharito, mi amor. No te veo tan feliz comiendo esto como con la zanahoria y el cereal. ¡Ven la cara! No, ven, no, ¿te gustó? ¿Qué pasó? Eso, a ver, am, am, trágatelo, eso, muy bien. A ver, otro poquito. Vamos a hacer el intento una vez. ¿Qué caras haces? Sí, sí, estas caras son nuevas, ve. Guacala. Que ambas tienen textura diferente. Guacala. A ver. ¡Ay, guacala, ya no quieres! A ver, mi amor, un poquito más. A ver, un poquito más. A ver, vamos a hacer el intento de nuevo. Mmm, qué rico. No está chistoso para ti, ¿verdad, Sebastián? A ver, a ver, mira las caras. Las caras que haces... ¿Qué pasó, mi amor? Es diferente, sí, ya sé que es diferente. Es diferente y sientes diferente porque hay pedacitos, ¿verdad? Aprender a comer a tu verdura, renano. Es que tiene una textura diferente. A ver, a ver. Un poquito, a ver. A ver, te voy a dejar jugar. Toma. Toma, mi amor. Toma. Te voy a dejar jugar con ella, a ver si así. A ver. Te va a hacer vomitar, Sebastián, para quitar que tú haces más sabor de boca. Guácala, guácala, guácala. ¿No te gusta? Bueno, ni se la quiere meter a la boca. No, ni a la boca se la mete. Ok, ya, paz, paz, paz por hoy. Paz por hoy, no nos vamos a seguir.